El Ariel de José Enrique Rodó El Ariel de José Enrique Rodó Es decir, copiar aquellas instituciones y tradiciones más visibles de la federación Rodó cree que esta actitud es comprensible por la fascinación que provoca la grandeza de los Estados Unidos Pero tal propósito, dice, es como insertar un miembro muerto dentro de un organismo vivo Porque desnaturaliza el carácter esencial de los pueblos Esta es una idea también ya presente en José Martí El autor quiere ser objetivo en su crítica y por ello empieza por describir las mejores virtudes de la sociedad norteamericana Nos habla primero de la estructura del Estado Una federación que mantiene las ventajas y poder de una nación grande Junto con la paz y la felicidad de los Estados pequeños Es una nación que reconoce la dignidad humana del trabajo y la férrea voluntad de cada individuo Individuos con gran curiosidad y de novedosas invenciones En palabras de José Enrique Rodó cuestiona que el trabajo utilitario pueda ser el fin y el objeto de la vida Sería apenas el principio para hacer posible el desenvolvimiento material del ser, del ser colectivo La civilización norteamericana produce la impresión de insuficiencia y de vacío Comparada con el engrandecimiento material que tiene Huérfano de tradiciones muy hondas que lo orienten Este pueblo no ha sabido sustituir la idealidad inspiradora del pasado con una alta y desinteresada concepción del porvenir Vive para la realidad inmediata del presente y por ello subordina toda su actividad al egoísmo del bienestar personal y colectivo La advertencia de Rodó es que la sociedad norteamericana no puede ser el horizonte de modelo Reconoce sus aciertos pero también sus deficiencias La sociedad norteamericana es un boceto que aún pasará por sucesivas rectificaciones antes de ser un estado ideal o perfecto Por ello Rodó propone que antes de querer emular una sociedad se debe dar pie a una conquista del pensamiento A una propagación y defensa del arte, la ciencia, la moral y la política de ideas Que debe estar acompañada de una perseverante paciencia en el tiempo Rodó apela al sentido y al impulso del porvenir A una esperanza que remueve las fuerzas del espíritu colectivo sobre las dificultades del presente Dándole a las agitaciones y a los sentimientos sociales una forma y un sentido ideal Finalmente la mención al famoso Ariel se debe a que el personaje de Shakespeare es la representación inspiradora de estas ideas Ariel es para la naturaleza el exceso coronamiento de su obra que hace terminarse el proceso de ascensión de las formas organizadas con la llamarada del espíritu Ariel triunfante significa idealidad y orden en la vida Noble inspiración en el pensamiento, desinterés en moral, buen gusto en el arte, heroísmo en la acción, delicadeza en las costumbres Pensamiento, idealidad, buen gusto, heroísmo y delicadeza son las virtudes ausentes en la sociedad norteamericana de acuerdo al autor Para Rodó la esperanza puede ser una fuerza transformadora mientras mantenga juntos el pensamiento y la acción Gracias por ver el video Gracias por ver el video